Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él decide ordenes hacia arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que en un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Con las leyes o con el patrón Gracias.